Ey, ey, la tierra tiembla cuando te mueves Ya por mí te doy de viernes a jueves, eh No hay quien la releve, tienes un viejo, 9.9 La nena es top, va a echar todos los drops Chiquita y peligrosa como una glock Ya casi no es su vector y mucho menos TikTok Yo soy fan de ella y estoy pendiente de esto Esto es un movimiento, ver ese culo es un evento Ven, jódeme los sentimientos y te compro un apartamento Mántate conmigo en el Ferrari que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento, aunque detrás tienes que tener 200 Debo tirar 10.500, dime a vos Sorry, papi, yo no fui tu mami Yo hago lo que yo quiera y también tengo lo mío en la cartera Sorry, papi, yo no fui tu mami Yo hago lo que yo quiera y también tengo lo mío en la cartera Nena, ¿cómo va a ser? Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer, a ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser, como te llamas No podemos conocer, te juro ser un placer Esos ojitos te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Ese culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Diosa, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tiene nada mala Tú te mereces caminar en pasarela Fumo y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la buzuela Algunos piensan que es de Venezuela Pero te pones raíces a la candela Mami, tú eres mi santa, yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry, papi, yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera y también tengo lo mío en la cartera Sorry, papi, yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera y también tengo lo mío en la cartera Esperando a que me diga, te voy a tener un buen 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 Gracias por ver el video